¿Qué vamos a hacer ahora, don Alfonso Arteaga? Vamos a repartir unos refrigerios a Los Colorados ¿Y vamos a llevar a la señora? ¿Usted la va a llevar en su moto? Sí, voy a llevar a la señora en la moto hasta Los Colorados porque vamos a repartir unos refrigerios allá muy buenos Entonces, estamos haciendo una obra de caridad muy bonita Señora Paltalena, la emoción de nos subirse en otra moto de Harley Davidson pero de tres ruedas Gracias, gracias, voy muy emocionada, muchas gracias Gracias por esta alegría que me están dando Yo lo bendiga, gracias Gracias, gracias